El muy bien a la trayectoria. SICA, Metalúrgica, Argentina, 30 años de trabajo en el diseño y fabricación de tanques sometidos a presión para depósitos para gas y petroquímica, cumpliendo con las más altas normas de calidad internacional. Reciben Jorge y Hernán Simonuti. En estos 31 años de vida institucional, como se imaginarán, que una empresa esté cumpliendo 30 años, yo me siento como también parte de la familia tuya, Jorge. Tus hijos que han crecido, que ya te están acompañando. Qué satisfacción, ¿no? Me acuerdo aquella vez que me convenciste para que presentara uno de los primeros tanques que te animabas a fabricar y yo era mucho más joven, por supuesto. Por ahí me dijeron que hay unas fotos que avalan esto que estoy diciendo. Sí, realmente eso que vos decís, Sergio, era en el año 88 y fue la presentación de los nuevos modelos de tanques que se empezaron a fabricar acá en el país. Vos sabés que con ustedes, con la familia Bustamante, tenemos realmente una cercanía muy linda, una amistad muy linda, con tu padre, al cual siempre recordamos. Y bueno, trabajando y tratando de que... Tratar de evolucionar y tratar de ir buscando nuevas alternativas y nuevos mercados, ¿no es cierto? Hernán, ¿cuándo es la fiesta de los 30 años? ¿Cómo, cómo? ¿Cuándo es la fiesta de los 30 años? El 21 de noviembre. Allí vamos a estar presentes, acompañándonos. Gracias. Gracias. Un gusto, como siempre. Gracias. Y a seguir trabajando en la dirigencia también del SICA y tantas cosas más. ¿Te parece? Sí, sí, hay que seguir. Muchos años ya. Un gusto. Gracias.